Música Escuela Muchachas Guías de Noruega, reto 3 Coraje, denomina el valor, la bravura y la valentía, valor Liderar es tener capacidad de ser un líder de un grupo de personas Puede ser positivo o negativo dependiendo las actitudes y valores del que está liderando Un líder no te dice lo que tienes que hacer, él te enseña a ser Caracteriza que hay un buen líder, honesto, respetuoso, automotivador y en un mejor estado Si yo fuera entrenador, entrenaría a Neymar Junior